Desde el año 1986 sé que el colegio People's Health People está al servicio de la comunidad en la educación. Es por esto y durante toda esta semana que han estado celebrando los 25 años de entrega. Los festejos partieron con un acto cultural conmemorativo, donde las autoridades comunales y la comunidad educativa distinguió a los niños y jóvenes desde prekínder hasta cuarto medio con un diploma de honor a los alumnos más destacados académicamente, como asimismo aquellos que entre sus padres los eligieron como el mejor compañero y compañera. Es importante este aniversario en cuanto va a marcar un hito de despegue de las actividades pedagógicas. Estamos muy contentos y conformes porque ya tenemos una inserción ganada no solamente a nivel comunal, sino que también provincial y regional. El colegio People's Health People surge en el año 1986 a raíz del terremoto que azotó a la provincia de San Antonio en el año 1985. Esta situación provocada por el movimiento telúrico es lo que motivó e inspiró a un grupo de damas alemanas a crear la corporación de beneficencia llamada People's Health People, la que abocó a juntar fondos para la construcción y posterior funcionamiento de este establecimiento educacional. Bueno, son 25 años de historia donde obviamente han marcado en nuestra comuna y sin ninguna duda en nuestra provincia. El colegio People's Health People es un colegio de alrededor de 800 alumnos donde se potencian diversas áreas, principalmente lo que es la área académica y deportiva y musical. Son 25 años, 25 años de plata, que no dejan de ser más de cuatro generaciones de alumnos que han egresado de este colegio y de los cuales en realidad yo creo que cada uno tiene una marca especial de lo que ha significado pasar por el colegio People's Health People. En la actualidad el establecimiento educacional de la comuna Parque cuenta con jornada escolar completa desde tercer año básico hasta cuarto medio y el próximo año se integrará a él el primer y segundo año básico. Hay que señalar que el transcurso de esta semana los alumnos disfrutaron de varias actividades, entre ellas la formación de alianzas, disfraces, rifas, elección de reyes, competencia de canto, por nombrar algunas de ellas.